En Argentina nací, llenaré de hoy en el Pero pibes, papinas, que jamás olvidaré Porque no puedo gritar, porque no vas a crecer Caminaré que perdimos cuantos años la sobré Pero eso se terminó, porque no hay para ganar Caminar con lo que asusta, la obra es la mamá ¡Muchachos, ahora no voy a ir a ir a su soltar! Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón pura ¡Muchachos, desde el oro todo el poder! ¡Muchachos, ahora no voy a ir a su soltar!